Y obviamente la guerra espacial ya está en su apogeo. China, en esta carrera espacial de la guerra del espacio, sigue adelantando en los últimos, que te diría yo, en los últimos 10 años, tal vez ha triplicado su capacidad de tecnología espacial, lo que preocupa al Pentágono y ha preocupado obviamente incluso a la NASA, que la NASA, Bill Nelson, su director, ha dicho, tenemos que llegar, cueste lo que cueste, no importa lo que sea, nuevamente a la Luna antes que los chinos. Porque los chinos y los Estados Unidos quieren llegar al mismo lugar. Lógicamente, hay cosas que se supone usted no deba saber. Estamos tarde, vamos a morir. A todo el mundo va a morir, eso seguro. Pero el planeta, o sea, está cabrón pensar que de repente vamos a estar un día así y todos los recursos naturales se acabaron, porque nosotros acabamos con ellos y nunca supimos crear. El día que tú veas a un simio o a un chimpancé que guarda guinejo a un lado y no le da a los demás, estúdialo, porque ese es diferente a su especie. Nosotros somos simios lampiños, pero a la misma vez tenemos un deseo de egoísmo tan grande por las cosas que ni siquiera nos podemos llevar con nosotros. Guerra en el espacio, zona de Hollywood, zona de películas, de series, de Netflix, pero es real y está activo. Le hablamos con Andrew Álvarez, aquí en Top Secret en Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, hermano, y a todos los amigos y amigas que siempre están conectados en tu canal de YouTube. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos y de la carrera por tener gran parte del espacio. Obviamente siempre vemos claramente cómo las grandes naciones constantemente están en guerra y en conflictos por tener el poder. Tener el poder del petróleo, del gas natural, de los recursos naturales. Esa es la guerra. Pero no nos olvidamos de algo, del espacio, una zona o lugar, como le quieran llamar, que conocemos muy poco, pero que claramente las grandes naciones invierten mucho dinero para seguir averiguando y quedarse con parte de ella. No sé por qué demonios entendemos que también tenemos jurisdicción allá arriba, ¿no? Pero allá arriba tenemos los satélites que podemos espiar. Hay espionaje grandemente entre naciones, obviamente con los satélites. Hazme un resumen, un orden cronológico de los hechos, si esto es cierto o no, o si esto es simplemente una película de ficción. Bueno, todo está involucrado, definitivamente. La lucha política que representa y militar por conquistar los recursos, como tú has mencionado, y los diferentes frentes de batalla que podemos tener, frentes de batallas que pueden ser híbridos, frentes de batallas combinados. Según la tecnología ha adelantado, pues ahora nos hemos movido a otras posiciones y definitivamente hay que defender esas posiciones o tomarlas, si es que vamos a hablar de estrategia. Tenemos que, antiguamente pensábamos, ¿verdad?, en la guerra en superficie, ¿no?, en la tierra, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Las milicias, teníamos la infantería y ahí estaba, y todos se concentraban en eso, ¿verdad? Si teníamos carros de batalla, si teníamos caballería, etcétera. Luego llegó la artillería, empezó a cambiar un poco más la cosa, y las armas de fuego. Luego nos expandimos definitivamente desde la antigüedad, ya teníamos combates navales, había guerras en el Mediterráneo, entre los fenicios y otros pueblos, los romanos, cartaginenses, etcétera. Hemos batallado por siglos en el mar como en la tierra. No es hasta la Primera Guerra Mundial cuando empezamos a hacer la guerra en el aire, ¿no? En los primeros aviones de combate. Y empiezan ahí, obviamente, los alemanes, los británicos, los estadounidenses, todos a combatir en el aire. Y se comienza el bombardeo también en zonas, ¿verdad?, que eran de asignadas como blancos militares. Ahí sigue la evolución, y estamos así por un buen tiempo, hasta que llega definitivamente la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, donde ya los alemanes tenían estas armas, ¿verdad?, que podían dirigir el B-1, el B-2, estos misiles que bombardeaban a Londres y a Gran Bretaña. Y una vez termina esa guerra, pues termina también con dos estallidos nucleares, lo que definitivamente abre un panorama totalmente diferente. Combinando muchas de las cosas que conocíamos y que iban en evolución, la artillería, por ejemplo, los cohetes, los aviones, los misiles que estaban ya ahí, como digo yo, al mencionar los cohetes, los misiles que se iban a desarrollar, y lógicamente las armas nucleares. Todo esto unido. Ya teníamos armas químicas, se habían utilizado, ya se habían utilizado armas biológicas desde la antigüedad. De hecho, hay notas históricas donde tú puedes recuperar desde el uso de armas biológicas por los romanos, como por otros pueblos más que lo utilizaban también, al igual que armas químicas. Así que, en gran contexto, lo que hemos hecho es que evolucionen y adelantar a nivel tecnológico el uso de las armas que ya usábamos desde la antigüedad y, lógicamente, el surgimiento del control de las energías o el uso de la arma nuclear como de las armas de alta energía, los lasers, las cañones de partículas y todas esas cosas. Este es el mundo actual. Y este mundo actual hay que añadirle otro frente de batalla. Ahora entramos en el espacio desde la carrera, obviamente, espacial durante la Guerra Fría del pasado siglo. Los rusos se fueron adelante con el Sputnik y los Estados Unidos siguieron detrás, obviamente, hasta alcanzar los rusos y sobrepasarlos con la llegada a la Luna en 1969. Pero todo esto, aparte de ser un estudio científico o de ser, obviamente, una carrera de intereses políticos, a ver qué ideología, qué sistema era superior si el comunismo o la democracia en el sentido político. Y, obviamente, la carrera espacial significaba quién iba a tener poderío. Ya sabemos la historia. Estados Unidos prevaleció en esa carrera. Pero había que añadirle otras cosas más. El espacio se convirtió, obviamente, en un frente de batalla contra todo lo que se había legislado, se había tratado de acordar en las Naciones Unidas y entre las superpotencias. Ya había hablado en la década de los 60, inclusive en la década de los 50, pero más en la década de los 60 y luego se volvió a recalcar en la década de los 80 y 90 el que el espacio no se convirtiera en una zona de guerra donde no se pudieran poner en órbita, por ejemplo, armas nucleares o misiles de alguna índole que puedan ser utilizados para bombardear blancos en tierra. Todo eso se discutió. Habían unos acuerdos, más o menos, entre comillas, por así decirlo. Pero en la actualidad, pues ya hemos sobrepasado esa etapa. Ahora tenemos no solamente el ejército del espacio o la fuerza espacial de los Estados Unidos, sino que Rusia y China tienen el equivalente de esos ejércitos también. Y la tecnología sigue avanzando en el uso, por un lado, de los satélites, desde que comenzaron los primeros satélites espías, que fueron los satélites corona que Estados Unidos desarrolló, hasta los satélites de guerra, que no son solamente los que observan o los que espían al enemigo o a uno mismo también, porque hay satélites de vigilancia sobre Estados Unidos, que son de Estados Unidos, vis-à-vis también de otras partes o de otras naciones, sino que también los satélites de guerra son los satélites que están desarrollados para inutilizar, destruir o desviar, inclusive sabotear otros satélites que estén en órbita. Tenemos miles y miles y miles de satélites en órbita, obviamente. SpaceX tiene miles, ya va decenas de miles de satélites también para el Internet en órbita, Starlight. Así que Starlight están ahí, como muchos otros satélites que tenemos, inclusive científicos. Así que tenemos un espacio orbital lleno de estos objetos que están continuamente circulando, algunos en lo que nosotros llamamos órbitas geocéntricas y otros que pueden navegar y cambiar, obviamente, de latitudes. Así que la tecnología está ahí. Detrás de todo esto, obviamente, hace falta un control, control del espacio exterior como del espacio interior. Y aquí vamos a algo, no quiero ponerlo muy complejo, tú me pidiste que te diera una descripción, pues bueno. Otro frente de batalla es el espacio cibernético. Y el espacio cibernético está conectado, correlacionado directamente con todo lo que hay en el espacio orbital, con todo lo que se envía al espacio exterior. ¿Por qué? Porque ese espacio cibernético es donde está la informática, es donde están los programas, donde están los software, ¿no? Es donde definitivamente la inteligencia artificial hace que estas cosas se calibren y puedan funcionar como tienen que funcionar, más allá de la supervisión humana o de que haya una persona continuamente monitoreando lo que ocurre aquí. Así que nos hemos mecanizado, por decirlo de alguna manera, o más que mecanizado, nos hemos modernizado a un nivel de tecnología donde el ser humano, inclusive, llegará el momento en que no va a ser importante para esa guerra del espacio, en su momento. ¿Tenemos otros frentes de batalla? Sí. Tenemos el frente de batalla submarino también, bajo el océano. Y ese es tan importante como el del espacio ulterior, como el de orbital. Y ambos también están correlacionados. Ambos también trabajan en conjunto. Actualmente, prácticamente, es casi imposible llevar a cabo una operación militar a gran escala sin usar los GPS o sin utilizar, obviamente, un programa avanzado, un software avanzado de computadoras. Así que estamos en ese marco, en estos momentos, moluscos, y, obviamente, la guerra espacial ya está en su apogeo, está, obviamente, en el hackeo, está en el sabotaje. Hemos tenido experiencias anteriormente donde, por ejemplo, Estados Unidos, en 1985, utilizó un arma antisatélite y la disparó y destruyó un satélite. En el 2007 hicieron lo propio los chinos también. Y más recientemente, en el 2019, lo hicieron los indios, es decir, la India lo hizo. Así que este tipo de armamento, destruir más satélites desde tierra con artillería o con misiles o aviones que disparen misiles dirigidos a satélites, es algo que ya se tiene, pero es algo que no se quiere. ¿Por qué no se quiere? Por la cantidad de basura, obviamente, espacial que va a quedar ahí y que va a ser contraproducente tanto para el que ataca como al atacado. Ahora lo que se quiere es que la alta tecnología militar en el espacio pueda usar lasers, cañones de microondas, de partículas, pueda inutilizar, pueda desviar, pueda hackear, pueda dejar ciego a los satélites del enemigo. O sea, no es hacerlo pedacito para que estén como balas flotando a velocidad hipersónica en el espacio orbital. O sea, estamos en un momento crítico y ha habido momentos y propuestas aún más terribles en el pasado que las hablaremos contigo en un momento. Suena de película de ciencia ficción. Pero es la verdad, es la realidad. Es la verdad. Así es. Y es lo que los medios tradicionales no hablan. Y cuando lo hablan, lo hablan 30 segundos. Claro. Y la gente no le presta mucha atención. Así es. Ya que tenemos la atención de un montón de personas que pueden darle pausa, pueden ir al baño, pueden relajarse. Aquí no pasa nada porque estamos en YouTube. Y en YouTube y en todas las plataformas Spotify, bueno, en formatos podcast, la gente puede verlo a su manera y sin desesperarse. Yo creo que la gente entienda que esto no es ciencia ficción y que esto es de verdad. O sea, puede haber como, o sea, más que los hackeos, como, o sea, tú has dicho que también puede haber de repente una guerra con cohetes y eso a satélites del enemigo. O sea, eso puede ocurrir a mansalva en una posible tercera guerra mundial. Se tiene la tecnología para eso, pero como te expliqué, debido a la basura espacial de una expansión y de que esto se convierte, pues entonces, sin número de proyectiles. Sí, de repente eso te puede caer a ti mismo, que tú no destruiste. Claro, pues tus propios satélites pueden ser afectados. Pues ahora lo que se quiere es utilizar armas de pulso electromagnético, armas de alta energía, como un laser, para entonces atacar otros satélites. Inclusive, ya los chinos desarrollaron, desde hace más de 12 años, tienen en órbitas robots. Y estos robots, pues, supuesta y alegadamente, pueden interferir con otros satélites, interceptándolos en el espacio orbital, saboteando estos satélites, sacándolos, obviamente, de circulación. En estos momentos, uno tiene que ver qué países son un riesgo, qué países pueden ser una amenaza para Estados Unidos. Y claro, los amigos que nos ven de otras partes del mundo tienen que entender que nosotros, acá en Puerto Rico, somos parte de los Estados Unidos, impuesto o no impuesto, somos parte de Estados Unidos. Por ende, partimos la premisa de Estados Unidos para el resto del mundo. No puedo partir aquí de la premisa, por ejemplo, qué sé yo, de Perú para acá. O sea, porque no tenemos un enlace realmente aquí. Nuestra realidad política, económica y militar, que incluye la estrategia nuclear, es esa. Y como Estados Unidos incluye a Puerto Rico en su estrategia nuclear y en su estrategia espacial, pues nosotros estamos integrados en un esquema amplio de defensa y ofensiva. Puerto Rico, en esa pequeña isla, es 100 por 35 mal tasada. Ahí, como tú has dicho, los medios de noticias, pues bueno, no saben una letra de esto. No les pregunte a ninguno porque ninguno tiene ninguna respuesta ni la van a conseguir, porque no se especializan en eso, porque gran parte de la información que pudiera ser vital obviamente está clasificada, no está en acceso como tú ir a Wikipedia y ponerte a buscar. ¿Hay referencias? Sí, hay referencias de una u otra cosa. Por ejemplo, hablando de esta guerra y de lo que no pudiera pasar. Mira, en el mundo actualmente tenemos la guerra ucrania que a todos nos preocupa y que nadie sabe exactamente cuál va a ser el fin de esta guerra, cuándo va a llegar el fin, o qué armas podrían ser incluidas más adelante porque ha habido amenazas continuas. Obviamente, armas tácticas, armas nucleares de poco poder, pero que obviamente van a desembocar en una guerra más grande, obvio. Pero, dicho eso, también hay que ver lo siguiente. ¿Dónde se están desarrollando las potencias militares? Estados Unidos tiene que competir con China y con Rusia directamente en el desarrollo de sus armas nucleares. Mucha gente dice, bueno, está la OTAN, están los británicos, están los demás. Bueno, los demás países que pertenecen a la OTAN se recuestan sobre el poderío militar de Estados Unidos y su adelanto tecnológico para hacer lo que van a hacer. Hay países de la Unión Europea que quieren formar un junte diferente fuera de la OTAN, tener un ejército europeo que no esté controlado por la OTAN y que no tenga ni siquiera referencia directa con los Estados Unidos. Y eso está dentro de la Unión Europea e incluso países dentro de la OTAN, como mencioné hace un momento. Ese movimiento, si se va a lograr o no, son otros 20 dólares. Pero lo que sí es importante aquí saber es que mientras Rusia aumenta su poderío submarino, oigan bien, no estoy hablando naval de superficie, barcos y portaaviones, porque no contes, sino su poderío submarino, que es donde está el poder de los rusos realmente en el océano, Estados Unidos tiene que mantener una equivalencia, una superioridad obligado. Me explico. Sin opción alguna, Estados Unidos tiene que mantener su superioridad submarina, es decir, de los submarinos que tiene vis-à-vis los submarinos rusos. No puede permitir que Rusia tome la avanzada en ese campo. Otra cosa, en el espacio, ningún país ha adelantado tanto en los últimos años en armamento espacial o tecnología espacial como China. De la misma manera que China también sigue desarrollando tecnología obviamente cibernética conectada con todo esto. Por ende, Estados Unidos tiene que mantener su superioridad espacial sobre China. O sea, que no es Gran Bretaña, no es Australia, que son aliados de Estados Unidos en la guerra submarina. Cuando digo submarina, acuérdate, no son barcos, no son los portaaviones, son los submarinos. Ok, en ese, hay un triunvirato entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos para mantener más o menos a raya tanto a Rusia como a China, pero especialmente a Rusia que tiene avances submarinos más adelantados. China, en esta carrera espacial de la guerra del espacio, sigue adelantando. En los últimos, que te diría yo, en los últimos 10 años, tal vez ha triplicado su capacidad de tecnología espacial, lo que preocupa al Pentagón y ha preocupado obviamente incluso a la NASA, que la NASA, Bill Nelson, su director, ha dicho, tenemos que llegar, cueste lo que cueste, no importa lo que sea, nuevamente a la luna antes que los chinos, porque los chinos y los Estados Unidos quieren llegar al mismo lugar, a la zona donde hay agua, porque una vez que llegue donde está el agua, ahí tiene que, bueno, ahí tiene hidrógeno, que lo va a sacar el electrólisis con el agua, ahí tiene agua para consumo humano, ahí tiene agua para agricultura y obviamente que se haga allí en la luna, sea hidrofónica o la que sea, ahí tiene agua para poder construir, mezclar con el regolito, que es el sursuelo de la luna, la arena esa que hay, así que ambos están luchando por llegar primero y si los chinos llegan primero, según NASA, según el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono, los chinos van a reclamar, aunque hay leyes que se han firmado, no digamos leyes, pero sí acuerdos, no leyes acuerdos, de que nadie es dueño de la luna como nadie es dueño de la Antártida en el Polo Sur, esto es un arroz con jueyes, pero es el mundo hacia donde vamos y donde estamos. la fijación de las grandes naciones de adueñarse no tan solo del planeta Tierra, ahora también de la luna, mi pregunta iba por ahí, si había alguna ley en el planeta Tierra que realmente, o sea, quién valida de quién es quién fuera de nuestra jurisdicción, o sea, yo viajo a la luna, el primero que llegue es el dueño del agua, ¿cómo se trabaja eso? O sea, yo soy china, que me preocupa muchísimo que sea china, la mentalidad de los chinos tú sabes cómo es, estos tipos son comunistas, estos tipos son casi dictatoriales, esto es lo que nosotros digamos, tú vas a tener un hijo, no puñeta, ahora vamos a tener dos, imagínate, esto es, imagínate llegar a un lugar donde no hay reglas, donde no hay leyes, ¿quién define esto? Pues esa es la preocupación que tiene obviamente como te he dicho el director Bill Nelson de NASA y todos los que están involucrados en el programa Artemis y otros proyectos más que van hacia la luna o de poner bases permanentes en la luna, de que hay que poner una regla, el que llega allí va a poner las reglas, el que primero ponga su base espacial allí va a poner las reglas del juego, hay unos acuerdos previos pero los acuerdos se hicieron para romperse, elemental, nadie realmente respeta acuerdos, la gente tiene que ser realista pero son las Naciones Unidas, no tiene dientes ni coyunturas para poder controlar las situaciones de destrucción y desacuerdos o invasiones y todo lo que tenemos en este país o en este mundo mejor dicho locos y sin ideas pero si es importante de nuevo los chinos obviamente lo que temen es que al llegar al lugar pues digan esta es nuestra zona nuestro cuadriculado tantas millas cuadradas cientos de millas miles de millas aquí no puede llegar ninguna otra misión espacial ya nosotros estamos trabajando aquí váyase al lado oscuro de la luna búsquese un rincón donde a usted le guste Estados Unidos dice alegadamente y yo cito nuevamente lo que ellos ponen nosotros queremos llegar primero fuimos los primeros en llegar y no reclamamos la luna para nosotros ese es el dato histórico en nuestra segunda llegada que es para permanecer en la luna lo que queremos ahí obviamente es poner unas reglas donde esto no le pertenece a nadie como he dicho ahora un momento como el polo sur tampoco aunque hay operaciones de todas índoles en el polo sur de lo que se supone usted no le va a saber pero eso lo hablaremos en otro programa ahora bien no siempre Estados Unidos que hizo eso Estados Unidos también por lo menos físicos y militares Estados Unidos quisieron utilizar la luna para dar un ejemplo de sus armas nucleares y estallar bombas nucleares en la luna o sea practicar allí claro digamos no practicar aunque obviamente iba a ser un experimento para ver como como que efecto ha sido una explosión nuclear sin gravedad sin gravedad o menos gravedad que lo que hay aquí si hay veces menos gravedad o sin atmósfera digamos donde no se formaría un hongo como sería la expansión de una explosión nuclear en el espacio y querían utilizarlo como un ejemplo para demostrarle a los soviéticos que ellos tenían el poder y la capacidad de estallar armas nucleares en la luna así que no te pregunte como te las podemos hacer estallar encima o sea que no nos conformamos con descojones en el planeta tierra también queremos claro así somos los seres humanos lamentablemente aquí en tantos programas tú y yo hemos hablado de ese asunto de esa naturaleza humana de autodestrucción y que el ejemplo lo tenemos todos los días no hay que enseñárselo a nadie aquí alguien con no solamente sentido común sino que meramente está enterado medianamente lo que pasa en sus calles y en su país y en el mundo sabe que esa lamentablemente es la ayer nuestra todos los días pero importante es señalar lo siguiente referente a eso en los años por ejemplo años 57 58 59 se estuvo trabajando en proyectos y obviamente había una carrera armamentista había una guerra fría había que demostrar que se tenía más poder nuclear que Rusia en aquel entonces Estados Unidos pensaba de que Rusia estaba más adelantado en armas nucleares que ellos por ende tenían que dar un ejemplo que pudiera de alguna forma o manera pues servir para mantener a los rusos a ray y para que Rusia no intentara en ningún momento llevar a cabo un ataque contra Estados Unidos es decir un ejemplo disuasivo ¿cuál era? pues bueno era el proyecto A-119 el proyecto A-119 se desarrolló en la base Kittland en New Mexico obviamente en el programa de armas especiales de la fuerza aérea de los Estados Unidos en aquel momento pues había un físico uno de los mejores físicos de los Estados Unidos que había trabajado con Enrico Fermi que era Leonard Rinfeld Leonard Rinfeld desarrolló este programa y este programa pues ni se llamaba así se llamaba el programa creo que era Study for Lunar Research Fly algo así era estudio para vuelos de estudio en la luna algo así era más o menos si mal no recuerdo este proyecto ese proyecto para que ustedes sepan se le llevó al presidente John F. Kennedy en 1961 este proyecto que había sido desarrollándose o por lo menos planificándose a finales de los 50 cuando comenzó NASA la fuerza aérea desarrollando este proyecto se le llevó a Kennedy y le dice a Kennedy señor presidente le llevó a uno de sus generales en aquel momento el general Lee quien le lleva esto y le dice al presidente Kennedy tenemos este proyecto y este proyecto nos daría una ventaja sobre los soviéticos porque le demostraría de que somos capaces y todo el planeta Tierra oiga bien todo el planeta Tierra verían estallidos porque lo haríamos precisamente en el área en el punto donde la luna está la frontera a la oscuridad y la luz cuando la luna esté en luna en cuarto menguante o en luna creciente pues hay hacerla estallar en un lugar donde podamos ver parte del fogonazo en la oscuridad de la noche y todo eso para que la gente te muera y obviamente que ella tiene una bomba de hidrógeno no era una bomba atómica una bomba nuclear de hidrógeno que pendejo eso pues Kennedy que les dijo que no no para qué no no hace falta no vetó el proyecto no me interesa bótalo por ahí ese proyecto se descubrió de nuevamente a la luz pública en 1990 por todos esos años estuvo como top secret ese proyecto a 119 Andro para mí es bien cuestionable cómo no hemos regresado a la luna y de repente tú me dices a mí ¿cuál fue el año que el hombre 1969 Apolo 11 en el 1969 dizque se llegó a la luna entonces tú me quieres decir a mí que una cantidad obscena de años después no hemos podido lograr volver o sea volver allá o querer volver o querer volver o sea ¿por qué? o sea porque de repente hay muchas interrogantes creo que fue el Apolo 13 en esa película que hizo Tom Hanks creo que no sale en la película pero creo que o no Apolo 11 o una cosa así supuestamente perdió comunicación en un momento dado lo leí contigo en un momento dado en uno de los programas de radio cuando hacíamos este contenido en radio y no aquí que él perdió comunicación en un momento dado y cuando logra tener comunicación él dice a Houston le dice aquí Santa Claus vive hace rato sí bueno repasar ese contenido para saber por qué razón dice eso número uno y número dos y número dos para mí es bien importante cuál es tu parecer por qué el hombre no ha regresado a la luna de nuevo después de tantos años bueno panorama bien complicado inclusive existe en teoría conspiración de todo tipo también que dicen que nunca fueron a la luna ¿verdad? pero eso lo hemos hablado anteriormente porque existen las telemetrías existe el seguimiento que se le hizo esa misión que lo hicieron tanto los Estados Unidos como lo hicieron los rusos también entonces todo el mundo estuvo siguiendo eso a ver cuál era el aguaje si es que había un fake o no y lógicamente nunca se ha desmentido el viaje a la luna inclusive le añado al que no esté al día sobre esto que los satélites actuales tanto chinos como japoneses yajusa japonés y otros más que han sobrevolado la luna han fotografiado el área de alunizaje está la banderita está lo que dejaron los astronautas así que no o sea que son más que esa confirmación no existe nada más con el cuento que si diga lo demás se lo inventó o está loquito y sin idea así que olvida pero hubo un momento dado de que realmente se cuestionaba claro igual que se cuestiona todavía por la gente que la tierra es plana aunque por más que se lo ponga al frente lo que tiene un cuadro en la cabeza se es plana pero bueno en este sentido ya la evidencia está ahí si no estuviese obviamente hubieran esbaratado lo he dicho por enésima vez lo digo los rusos hubieran esbaratado a Estados Unidos que estaba obviamente en plena crisis por la guerra de Vietnam así que hubiera colapsado a los Estados Unidos como potencia a nivel político internacional y la credibilidad obvio simple la caja hubiera esbaratado a Estados Unidos así que no contes así que no inventen de ir para abajo dicho eso a lo que vamos a lo siguiente ¿por qué no se volvió a la luna? pero antes de por qué no se volvió a la luna vamos a hablarle de lo que pasó en la luna la misión Apolo 8 estaba orbitando la luna como hizo la misión actual que la actual Artemis 1 obviamente era automatizada no había tripulante era robótica dio la vuelta a la luna y volvió supone que ahora la próxima misión de Artemis pues vaya tripulada y ahora se prueben todos los sistemas y que la tercera sea la vuelta a la luna la tercera misión así que será como el 2025 cuando los Estados Unidos vuelvan a lunizar porque no es aterrizar es a lunizar y allí irán cuatro astronautas de Estados Unidos incluyendo una mujer y un afroamericano así que la primera mujer que baila a la luna va a ser estadounidense y el primer afroamericano que baila a la luna el primer negro va a ser también estadounidense así que se van rompiendo los mitos aunque eso es política de nuevo también esto es cuestión política entiéndalo despierte durmiente ahora el Apolo 8 que estaba orbitando la luna fue el que perdió comunicación obviamente porque no había como retransmitir todavía al día de hoy cualquier misión lunar que se vaya al lado oscuro de la luna no tiene forma de transmitir a la tierra por ejemplo si es Estados Unidos pues el centro de control Johnson que hay allá en Estados Unidos donde ellos transmiten desde allá pero bueno al no poder transmitir eso porque no tiene que se yo un satélite lunar que esté en órbita que pueda retransmitir la señal desde el lado oscuro de la luna y llegar a la tierra ahora lo que voy con esto es lo siguiente cuando regresaron de la órbita que ya llega nuevamente al lado visible de la luna le pregunta el centro de comando en Houston si Santa Claus vivía en la luna una clave interesante rara lo que sea tal vez por la fecha que era el vuelo y le dicen si y hace tiempo que vive aquí que querían decir con eso pues un enigma nunca se ha sabido no lo han explicado nunca tal vez hay algo en la luna que usted y yo no sabemos en el lado oscuro específicamente específicamente cuando dio la vuelta los chinos se han concentrado oigan bien más que ningún otro país más que Estados Unidos o que los rusos o cualquier misión espacial que se quiera tirar japonesa por ejemplo o de la India que también tiene misiones espaciales hacia la luna los rusos los chinos se han especializado en alunizar en el lado oscuro de la luna y han estado investigando el lado oscuro de la luna las razones pues bueno pueden dar 40 razones y ninguna de ellas ser cierta porque todos estos viajes acuerde usted mi amigo y mi amiga todos estos viajes tienen un propósito oculto a la visión o a la mensualidad o a la visión de nosotros lógicamente hay cosas que se supone usted no deba saber dicho eso por arribita porque realmente no sé el propósito de los chinos como usted tampoco nadie sabe cada cual está jugando su baraja en este mundo de engaños la cuestión es que Estados Unidos luego del último vuelo Apolo 17 no volvió a la luna fue su última misión a la luna decidieron en 1972 terminar los vuelos primero porque cada vez que se hace un nuevo viaje a la luna había menos rating oye tú ves como rating hasta en eso es importante porque es político tiene que vender política tú sabes tienes que mantener el país que somos los que tienen la alta tecnología somos los cheches de la película pues cada vez la gente se aburrió de ver los mismos disparos al espacio igual que pasó con los transbordadores espaciales y ya ah que va a salir yo he visto ya como 15 transbordadores espaciales para que voy a ponerme a mirar otro más voy a perder el tiempo en eso si como no encontraron vida también más allá no encontraron como que nada por lo menos no nos dijeron nada exacto que fuera demasiado sensacional porque esas barajas oiga y oiga bien todo eso se guarda procesa en el tiempo ejemplo Marte saben desde hace décadas que en Marte hay agua básica se sabe si se sabe las misiones por ejemplo de las sondas europeas que orbitaron Marte ubicaron zonas con agua ahora los chinos dicen que también han enviado misiones a Marte que hay agua en Marte hay lugares donde hay gran cantidad de agua y Estados Unidos lleva los últimos años diciendo si hay agua pero usted tiene usted tiene que entender algo usted no juega todas las cartas aquí hay presupuesto económico usted tiene que ver cómo vas a usar los chavos y qué chavos te van a dar cuando vas a tu presupuesto económico por ejemplo de NASA no de Rocosmo que es la de los rusos de la NASA pues tienes que tener una nueva justificación para pedir más billetes claro para que te manden miles de millones de dólares el Congreso o quien sea para poder invertir y mantener esto porque es una industria ¿qué pasa? pues cuando se acaban ya las razones pues hay que traer una nueva espera trácatelo del agua sácatelo ahora tenemos un valle donde hay agua hay un cráter lleno de agua en la luna otro en Marte hay un lago subterráneo y posiblemente ya habida y para que las próximas misiones a Marte se puedan hacer y podamos ser los primeros pioneros en Marte hay que mandar unas cuantas son y el programa puede valer más o menos como 30 mil millones de dólares pero aquí está la prueba mira la tenemos ya y ahí con eso convence y le meten 30 mil millones de billetes más tienen otras cosas ya que sus misiones han ido adelantando lo de la vida en algún momento traerán lo de la vida cuando gasten ya todas las justificaciones para seguir teniendo un y no vida humana necesariamente ah no no vida humana olvídate de eso claro de nuevo hay teoría de conspiración que no quiere decir que sean verdad oye oye piensa que dicen que hace tiempo los humanos llegaron a Marte de que dice que hay bases en Marte de que viajamos de Marte a la Tierra así como Stargate o una serie aquella así que todo eso está en la imaginación la ciencia ficción o aquel que quiera ponerle porque el papel aguanta lo que le pongan y hay gente que cree obviamente las cosas son así no necesariamente o sea no hay evidencia que las cosas sean así vamos a aclarar lo siguiente ni hay prueba de que las cosas sean de esa manera gente que cree y lo dice para adelante si usted lo quiere creer pues bueno suerte y que Dios bendiga ahora de nuevo la luna obviamente es una base una vez se puedan tener allí los seres humanos sean cosmonautas sean astronautas o sean los chinos los que estén allí Estados Unidos, China o Rusia ya China y Rusia se han puesto de acuerdo de que las misiones espaciales a la luna las van a hacer conjuntas de que van a poner bases conjuntas tal como sus fuerzas militares también están siendo operaciones conjuntas y maniobras conjuntas recuerda que esto es la guerra del espacio no solamente va a ser conquistar el espacio orbital o sea los satélites y que los satélites son tan importantes no solo por vigilancia sino por comunicaciones sin satélites se cae la internet sin satélites no hay comunicaciones sin satélites usted está perdido en el espacio realmente así que no hay forma de que nada bregue si se cae la internet ahora mismo y se caen todas las plataformas tú te vuelves loco y sin idea la guerra por el agua es un hecho o sea el agua tiene bueno vamos a pelear por ella ya imagínate aquí pues por eso encuentras agua en Marte supuestamente encuentras agua en la luna supuestamente uno como tú vas a traer esa agua de allá para acá pues nada ellos se lo inventarán no sé cómo lo harán bueno o cuál es el ok chévere hay agua en la luna hay agua en Marte que es lo próximo sí pero aquella agua no es para traerla para acá aquella agua es para usarla allá es para nosotros irnos para allá claro para las bases y las estaciones espaciales que estén allá y además de eso hay que aclarar a la gente lo siguiente hay un montón de cuerpos en el espacio exterior especialmente lunas que tienen más agua que la que hay en la tierra ok hay lunas orbitales en el área de Saturno y en la área por ejemplo de Júpiter que tienen más aguas que las que hay en la tierra ok Encelado tiene más agua que todos nuestros océanos o sea que lamentablemente creemos que el agua únicamente está en estado líquido en la tierra y no es así en el sistema solar hay océanos también más grandes que los nuestros más profundos que los nuestros así que nada más puedes hablar de Titán y otras lunas más que tienen una cantidad enorme océanos gigantescos más profundos que el nuestro con decenas de millas de profundidad claro en la superficie tienen hielo están congelados como pasa con el polo sur pero el agua está allá abajo y está líquida ahora dicho eso la guerra por el agua en nuestro planeta es un hecho y va cada día a aumentar más por el cambio del clima que lo hemos hablado aquí hasta la saciedad porque definitivamente va a haber menos comida menos tierra cultivable menos agua para funciones industriales o lo que se vaya a hacer o sea la gente está viviendo en la bobería la gente despierta siga dormido que cuando lo coja esto no va a haber quien lo saque de donde va a estar lamentablemente vamos a terminar en el hoyo como digo yo en el barrio de los acostados por ahí es que va la gente lamentablemente los recursos son finitos no que el océano bueno el océano el océano se está muriendo ese tiempo no lo sabía claro que se está muriendo no solo por sobrepesca por contaminación por calentamiento el calor cada vez va matando más corrales va matando y eso en cadena va eliminando el círculo de la vida o sea estamos condenados y seguimos en la bobería no aprendemos nada no pensamos no leemos estamos aquí a la deriva que se yo en la última novela o en el último chiste es tonto no tus hijos no van a tener futuro papi apúntalo tus nietos si llegan así que vamos a despertar el mundo está en esto la crisis por el agua potable agua dulce recuerda que solamente el 3% de todo el agua de este planeta es dulce el 97% es salada y salobre que no te la puedes beber por más que diga gente por ahí que bebe agua salada no te la puedes beber y se está muriendo porque están muriendo los animales en el agua se está muriendo todo el planeta está en algunas regiones ya agonizando y si se muere la naturaleza nos morimos con ella no es más nada si lo que pasa es que hay mucha gente que no logra entender que si se muere la naturaleza nosotros nos vamos con ella no lo logramos entender porque porque no no nos educan o si nos educan y lo olvidamos rápido o sea no pensamos que de repente cortar todos esos árboles esto va a traer un problema a largo plazo terrible o sea no queremos hacer cambios yo siempre lo digo aquí y también yo he dado este ejemplo hasta la saciedad todos nosotros hablamos de que tenemos que hacer cosas y yo siempre pregunto ¿qué estás dispuesto a hacer tú para hacer ese cambio? ¿tú estás dispuesto realmente o dispuesta a dejar tu comodidad para ayudar al planeta a que descansa que respire? entonces también también nos toca a nosotros preguntarnos ¿qué nosotros estamos dispuestos a hacer para hacer ese gran cambio? tú le preguntas a la gran mayoría de las personas hay un grupo de gente que te va a decir todo lo que sea por el planeta pero las masas te van a decir yo no voy a dejarme aire acondicionado yo no voy a dejar de vivir aquí entonces básicamente lo que estamos viviendo es day to day para ver morir el planeta tierra o sea esto tiene una fecha de expiración seguramente tú y yo no lo vamos a ver bueno esperemos que no esperemos que no porque no sabemos porque están pasando cosas tan radicales y tan rápidas pero como vivimos todo el tiempo en el day to day lo olvidamos somos un mundo lleno de personas que analizan las situaciones del mundo pero nadie hace nada tenemos un gran problema porque ese day after day o ese día por día viviendo el día está ya comprometido me explico está en 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 lo debemos ¿por qué? porque hermano en estos momentos los recursos que estamos usando son los recursos del año que viene nosotros le debemos ya estamos morosos lo que usted está comiendo ahora lo que usted está quemando en combustible ahora lo que usted está utilizando ahora agua es parte de lo que había ya en la reserva para el próximo año y ya la estamos consumiendo o sea estamos quitándole el futuro el futuro para poder vivir hoy en día al ritmo en que usted vive chillando la goma quemando la gasolina que se yo en el vacilón pide que hay estamos en ese momento que estamos comiéndonos todo eso no podemos obviamente no le permitimos al planeta oye bien que regenere a la velocidad suficiente para poder sustituir los recursos que usamos la cantidad de peces que pescamos una sobrepesca la cantidad de agua que usamos mira más que para el maíz el maíz chupa agua como loco para la siembra la agricultura todo lo que tenemos es crítico cuando tú tú hablas con alguien que sabe del asunto cuando tú buscas obviamente los números las estadísticas cuando tú buscas los estudios cuando tú buscas la actualidad de lo que hay y las proyecciones de lo que viene tú dices papi aquí se acabó se acabó el juego hace rato nos dimos cuenta nos metieron ya los nueve los nueve los nueve inis y ya nos dimos cuenta estamos tarde vamos a morir estamos todo el mundo va a morir eso seguro bueno pero el planeta está cabrón pensar que de repente vamos a estar un día así y todos todos los recursos naturales se acabaron porque nosotros acabamos con ello y nunca supimos crear nada para poder dejar que el planeta respire y se regenere de una manera natural y todo el mundo pueda vivir tranquilo bueno los grandes intereses económicos que controlan las bolsas de valores apuestan en la tecnología y la ciencia de que van a poder sintetizar las cosas que ahora son naturales hacerlas sintéticas incluso muchas de las medicinas que usted utiliza vienen de medicinas naturales y después se sintetizan para poderlas hacer obviamente comerciales y hacerlas a nivel industrial cuando te digo todo esto es que la proyección que hay es del futuro como nosotros podemos en el futuro poder utilizar la tecnología cuando acabemos con lo que es natural con lo que nace de la tierra del agua del aire del cielo con lo que está aquí en la materia prima cuando ya no esté disponible oye bien entonces nosotros podemos sintetizar por eso también la idea de la carrera espacial quien conquista la luna primero quien llega a Marte primero quien puede teja formar a Marte y convertirlo como la teja para después hacerle un basurero como hemos hecho aquí y ese tipo de cosas perdiendo el alfa el origen nosotros el génesis aquí donde estamos oye y es importante también señalarlo lo siguiente no solamente es importante conquistar el espacio sino conquistar el océano porque sabemos lo siguiente en la actualidad tal como pasa en las selvas amazónicas en las selvas en Guinea en África en lugares donde a veces surgen enfermedades terribles que surgen de allá como ébora zika todo esto que viene de alguna de las hundras de África o la malaria acá en América o en Asia o África donde quiera que esté la realidad es el siguiente también hay medicinas que están ahí hay fármacos que son naturales que están ahí hay un tesoro increíble en los océanos no solamente recursos minerales hay recursos biológicos y médicos que alguien los va a querer controlar y que obviamente hay una carrera también por controlar ese hábitat oceánico y se va a usar obviamente el ejército se va a usar la tecnología la marina todo lo que esté a disposición por las superpotencias para controlar esos hábitats porque son de explotación económica y qué pasa las grandes mentes no los comunes no los mediocres los que pueden proyectarse al futuro y describir este escenario para unos creen que va a ser una utopía otros creen que es distópico yo realmente lo veo en descomposición no lo veo como un paraíso el futuro lamentablemente esa es la experiencia que tengo con lo que vivo ahora a no ser que usted vea una burbuja allá donde hasta lo limpian cuando va al baño pero aparte de eso oye hermano esto es importante todos quieren ver de qué manera o forma pueden sustituir lo que se va a perder y hay un cálculo de la pérdida como te dije consumimos lo que supuestamente es del año que viene para comida ya lo estamos consumiendo ahora mismo ya hay una crisis porque saben que Ucrania no tiene agricultores para producir trigo maíz cebada todo lo que haga falta porque están peleando en el frente de batalla y ese es un bajón de un por ciento sustentable a un por ciento que diría yo e importante de la producción de comida mundial qué pasa los otros países que sustituyen lo que hace Ucrania están bajo sequía Argentina es un ejemplo y otros países más que están bajo una gran sequía y hay una gran pérdida también de producción de grano así que poco a poco la ola de impacto nos va a alcanzar a todos poco a poco no solamente el alto precio de la comida sino la escasez y todavía el día de hoy dígame si es o no es así simple papi verifiquen cuántos productos todavía no están en el supermercado luego de la pandemia un montón de productos que todavía no están accesibles luego de la pandemia el 2020 y ya dice que se acabó la pandemia ya Estados Unidos dijo que no hay pandemia ya en Puerto Rico aquí siempre atrás dicen que tampoco hay pandemia ya la OMS Organización Mundial de Salud dijo que se acabó la pandemia sigue muriendo gente como he dicho obviamente de COVID-19 como sigue muriendo influenza como sigue muriendo de malaria como sigue muriendo de dengue como sigue muriendo de todo lo que siempre ha muerto la gente somos mortales como tú dijiste ahorita todos vamos a morir tal vez en 10 años tal vez ahorita no sabemos pero lamentablemente lo que no queremos es que muera todo lo que existe por eso hay que evitar primero la deja termonuclear por eso hay que evitar seguir destruyendo el medio ambiente por eso hay que ver que le vamos a dejar al futuro que hay para nuestros nietos no sean tan egoístas no seamos tan yoístas yo, yo, yo y lo que sobre es mío y también y si es tuyo me lo llevo esa mentalidad pobre bestial que ni siquiera en los primates se repite más que en los seres humanos es la única criatura que piensa de esa manera en el planeta todas las demás criaturas gregarias o sociales comparten alimento y recursos pero nosotros somos los únicos que queremos tener más que el otro el día que tú veas a un simio o a un chimpancé que guarda guineos a un lado y no le da a los demás estudialo porque ese es diferente a su especie nosotros somos simios lampiños pero a la misma vez tenemos un deseo de egoísmo tan grande por las cosas que ni siquiera nos podemos llevar con nosotros Andrew gracias por estar con nosotros en este episodio de Top Secret que para pelos y con mucha verdad demasiada verdad muchas veces tú haces el ejercicio vas a un restaurante pide tostones hermano no no hay tostones hay escasez de plátano ya lo hemos normalizado la escasez la estamos empezando a normalizar como la poca calidad de vida también la empezamos a normalizar en Puerto Rico cuando se nos iba a la lua cada rato lo empezamos a normalizar los boquetes lo normalizamos la mierda de gobierno se normaliza y el ser humano se va acostumbrando a la mierda la rutina y no exige nada no exigimos nada y no hacemos nada claro nos quedamos en esa rutina todo el tiempo el círculo vicioso y aparte de eso los apagones nunca se han ido y lo que si nos dicen ahora viene un 30% más ya llega el día en que no vas a poder pagar energía el que no puede comprarse cerdas solares pues esta expensa de lo que le quiera cobrar la compañía privada que esté en el momento o lo que el gobierno quiera permitir que te hagan el gobierno no es tu amigo despierta durmiente andro alvarez chardón página oficial en su fanpage en facebook andro alvarez chardón página oficial en facebook andro alvarez chardón aquí en youtube puedes buscarlo también suscribirte a su canal de youtube ahí está todo su contenido y aquí en top secret en molusco tv compártete contenido dale a la campanita suscríbete a este canal de youtube bien importante tu like el contenido nos ayuda a distribuir mejor este gran episodio de top secret andro gracias por estar con nosotros a ti próximamente top secret por allá vamos